El trabajo confirma muchas de las revelaciones de Baicide. El libro Advertencia del Más Allá expone especialmente los comentarios y gestos hechos por una mujer poseída en Suiza durante los años 70. Hablando a través de la mujer poseída, los demonios fueron obligados a decir la verdad por Nuestra Señora bajo el exorcismo de la Iglesia solemne. Quienes han sido expresados en su totalidad, en su convicción, con la autenticidad de las revelaciones hechas por los demonios bajo la orden de la Virgen bendita. Ellos duraron un tiempo muy largo para poder ayudar a esta joven con estos problemas, pero esto fue permitido por Dios. Resulta que cuando estos sacerdotes comienzan a interrogar a los demonios, ellos hablan de temas diversos de la Iglesia, de temas que nos conciernen a nosotros. Y vamos a empezar por la confesión y la sagrada comunión. Dice el demonio, es necesario que reciban los sacramentos como es debido. La verdadera confesión, no solo participar en ceremonias penitenciales y la comunión. El sacerdote debe decir tres veces, Señor, yo no soy digno de Ti, y no solo una vez. Deben recibir la comunión en la boca y no en la mano. Y la comunión en la mano es muy buena para el infierno, dice este demonio. Quiere que lo diga la gran señora, si viviera todavía recibiría la comunión en la boca y de rodillas, y se inclinaría profundamente de esta forma, continúa diciendo el demonio. En cuanto a la Virgen María, los jóvenes deben de ir de nuevo con más frecuencia a la peregrinación, deben volverse a la Santísima Virgen, no deben eliminarla, deben reconocerla y no vivir según el espíritu de los innovadores. Absolutamente nada deben ellos aceptar de lo que quieren que en la misma iglesia dejen de hablar de la Virgen María y nos convertimos en protestantes y herejes todavía, porque nos hemos llevado de muchas ideologías que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Los jóvenes creen hoy que hacen algo extraordinario, hacen obras de caridad y se reúnen entre ellos. Pero eso no es nada. Ellos deben empezar a hacer sacrificios, ellos deben mortificarse, ellos deben orar, ellos deben ir por lo menos a los sacramentos cada cuatro semanas. Oración y sacrificios también son muy importantes. Por sobre todo esto, debo agregar que el mundo de hoy, incluso el mundo católico, ha perdido completamente la vista de la verdad, del sufrimiento por los demás. ¿Qué es necesaria? El hecho de que ustedes todos son parte del cuerpo místico de Cristo y que ustedes deben sufrir cada uno por los otros ha sido completamente olvidado. Cristo no logró todo en la cruz. Nosotros somos co-redentores. Es ciertamente, abrió el cielo, pero los hombres deben hacer reparación por cada uno de nosotros. La pasión de Cristo sigue, en su nombre seguirá hasta el fin del mundo. La pasión de Cristo tiene que seguir, dice el demonio a través de la poseída. Es necesario que sufran los unos por los otros, que estos sufrimientos se ofrezcan en el nombre de la cruz de Cristo y de sus sufrimientos. Hay que sufrir en unión a la Virgen María, con todas las resignaciones que tuvo que sufrir en su vida para unirlas con los propios sufrimientos y con los sufrimientos terribles de la cruz de Cristo en su agonía. En el monte de los olivos. Estos sufrimientos fueron terribles, los que los más terribles todavía de los que los hombres creen. Cristo ha sufrido en el huerto de los olivos en formas distintas a las que quizás ustedes conozcan. Ha sido aplastado por la justicia de Dios como si hubiera sido el mayor pecador y todo por nosotros los hombres y por nuestros pecados, como si hubiera tenido que ir al infierno. Él tenía que sufrir este sufrimiento por ustedes, dice el demonio, de otra forma ustedes no habrían sido salvados. Él tenía que soportar tales sufrimientos que fueron estos que estuvo a punto de creer que iría al infierno. Sus sufrimientos eran tan grandes que él sentía que estaba totalmente abandonado por el Padre Celestial. Él sudo sangre porque él sentía que estaba totalmente separado del eterno Padre y que lo había abandonado. Él fue aplastado como si fuera uno de los más grandes pecadores. Esto es lo que ha hecho por ustedes y ustedes deben seguirlo. Cuando estos sufrimientos le hacen creer como si todo estuviera perdido, uno se siente completamente abandonado por Dios. El menor entre los hombres y la más baja de las criaturas. Estos terribles sufrimientos en la oscuridad son los más preciados que puedan existir. Pero el joven no lo sabe. La mayoría de los jóvenes no lo saben. Y en esto reside el triunfo de los demonios. A muchos, la mayoría que cometen suicidio lo hacen porque se sienten abandonados por Dios. Pero miren, Dios nunca nos abandona. Aunque ellos sientan que Dios no existiera y momentáneamente su presencia no la sientan. Pero a pesar de esto, es necesario para los hombres imitar los sufrimientos de Cristo, sobre todo en aquellos a quienes Él ha llamado para sufrir. Sí, mis hermanos, hay personas que Dios los ha llamado a sufrir y porque no piden al Espíritu Santo que le dé fortaleza, se desesperan. Hay muchos que creen quizás haber dejado de ser normales, pero la mayoría lo son. Por eso ellos creen y ceden y se van muy fácilmente. Ellos creen que deberían matarse porque ya no son comprendidos por los hombres. En eso yace nuestro sufrimiento. La mayoría de ellos va al cielo, dice el demonio, porque no comprenden, pero sí muchas veces ofrecen sus sufrimientos hacia el Señor. Hoy, en alguna parte del mundo, algunas cruces sumamente pesadas. Estas cruces están a menudo basadas en la enfermedad. Las cruces visibles, como cáncer, padecimientos u otros impedimientos, son a menudo más fáciles de llevar que una angustia terrible y oscuridad del alma que muchas personas están soportando hoy día. La Virgen María, dice el demonio, me hace decir esto. Y hay almas privilegiadas. Yo enviaré a mis niños, dice la Virgen María, sufrimientos, sufrimientos tan grandes y tan profundos como el océano. Aquellas personas que tienen que llevar estas cruces terribles, muchos están predestinadas a hacerlo. Pero no deben desesperar porque tenemos el auxilio de la Virgen María. A propósito de las cruces, de las que recién ha hablado, son cruces que parecen ser inútiles, que parecen ser vanas. A esas cruces pueden llevar a la desesperación. A menudo son ellas las que se vuelven insoportables, pero eso se da cuando son muy apreciados. La Virgen quiere que se diga esto, porque en la cruz está la salvación. En la cruz reside la salvación, la victoria está en la cruz, porque la cruz es más fuerte que la guerra. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.